El horario de terapia, yo me pongo los auriculares, pregunto si le molestan, me dicen no, no, para nada. Y empiezo a hablar de mis cosas. ¿No tenés miedo de generar algún tipo de envidia, resquemor o algo por el estilo? No, aparte yo nado mejor en el conflicto que en la amorosidad. ¿Más en tu medio? Lo que te caes bien a todo el mundo es que hay algo que no estás haciendo bien. Vos hablaste de Jorge Real, que tiene características parecidas a las que vos acabas de nombrar. Y que se banca no ser querido por todo el mundo. ¿Vos podés...? No, nada que ver, nada que ver. No, no, no. Lo que hizo con Payares lo grafica. Estoy muy lejos de amenazar a nadie. Y decir, si seguís hablando muestro. No, no, él tiene otro problema. No está bien, Jorge. Yo le veo mal la mirada, está muy agresivo. En esta foto Gladys tiene un aire a Jennifer A. A Jennifer Love. Mirá la cara de póker que pone. El joven logrando casi 18.000 likes en pocas horas que fue el que lo puso. Es verdad, pa.